Personal de investigaciones de Atlántida lideró una investigación de una rapiña a ómnibus por parte de un joven de 19 años armado que tras amenazar al chofer se apoderó del dinero de la recaudación. El análisis de las cámaras del vehículo aportadas a la policía permitieron identificar al autor del hecho y con las pruebas obtenidas se realizó el allanamiento de su vivienda donde detuvieron a la persona buscada e incautaron varios envoltorios de sustancia estupefaciente. KLGG de 19 años fue puesto a disposición de la justicia donde se dispuso su condena como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de arma de fuego en reiteración real con un delito de tenencia no para consumo de sustancias estupefacientes prohibidas por la ley a la pena de seis años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.